El Ayuntamiento de Castellón ha conseguido una estabilidad presupuestaria y un superávit económico gracias a la comprensión ciudadana y la de las empresas. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha hecho esta manifestación en la presentación del balance económico del año 2013, aportando datos positivos que avalan la política económica municipal. El Ayuntamiento tiene estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento tiene superávit económico y esto es una muestra del rigor y de la responsabilidad en la gestión presupuestaria. Yo creo que es uno de los datos que nos permiten ver el futuro con mayor optimismo y, desde luego, que nos permiten avanzar, que estamos en la senda de recuperarnos, de disminuir esa deuda a largo plazo que también tiene el Ayuntamiento, que la vamos disminuyendo con lo que supone la gestión diaria y la gestión económica del Ayuntamiento.